HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. La Copa Challenger, la fórmula de los campeones, la fórmula de los campeones, la fórmula de los campeones. La Copa Challenger, la fórmula de los campeones, la fórmula de los campeones, la fórmula de los campeones. ¡Suscríbete! 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 contento, disfrutando con la familia ¿qué más puedo pedir? Yo creo que es lo mejor, es disfrutar con la familia, disfrutar con amigos, con gente que te aprecia, que te quiere ver bien, la verdad que eso no tiene precio más allá del valor que tenga la carrera yo creo que es inmenso el aprecio que me tiene la familia para acompañarme a donde vaya y la gente que me quiere también Siempre es lindo Juan estar presente en esto, en la Challenger y más como un triunfo Sí, la verdad que sí, recoger un triunfo que todavía no tenía en la Challenger, así que es un objetivo más cumplido y bueno, ojalá hoy se dé una más ¿Con quién lo querés compartir? Con la familia, con la gente que le sigue al caballo y con los dueños ¿Cómo fue el desarrollo del carrero? Largamos juntos largamos bien y bueno, de los 100 en delante ya hizo la punta y ganó bien El caballo tiene un corazón muy grande porque ya van 2 o 3 años que está bien presente en el carrero. Sí, la verdad que es un pingazo porque se presentó en 3 años, ganó en 2 y en 1 hizo segundo, la verdad que sin palabras con el caballo y bueno, ahora lo está cuidando Romero la verdad que también una excelente persona como persona y como cuidador también maestro me hizo ganar 2 Challenger con Marengo y con Abo y con AIRIC Te felicito, Juan, por este gran triunfo Muchísimas gracias y igual a ustedes felicitaciones por la página Estamos en la Challenger con Mariana la doctora Mariana con Joaquín Álvarez, los propietarios de AIRIC se vuelven a ser protagonistas con AIRIC y esta gran jornada ¿no? Buenas tardes, me imagino que una emoción enorme ¿no? Sí, hola Ale, ¿cómo estás? Muy contento de un año más saludarlos a ustedes y bueno estar acá ganando un año más con AIRIC realmente nuestro caballito es un caballo de batalla que nos gusta correr por eso este año corrimos 3 Challenger y otra parte y realmente estamos muy muy contentos como digo me decía el dueño de la lado José todos somos criadores, todos sabemos lo que es criar un caballo con todas nuestras pérdidas, con nuestras pocas ganancias pero sabemos lo que es, el gasto enorme que es y a veces frustraciones y como esta es mucha alegría Estas alegrías son las que te salven y las que te dan ganas de continuar ¿no? Sí, por supuesto, nosotros corremos por esto soñamos, anhelamos el tiempo y estamos esperando que se nos dé algo con el plus que nos hace falta digamos Sí, sí, AIRIC que pinga ¿no? Sí, realmente es un caballazo la vez anterior que ganamos la Challenger corrió muy 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 bien muy similar a la que ganaron las hembras fue los mejores tiempos y bueno, yo no sé de qué tiempo hicieron pero es muy corredor digamos un caballito muy noble es muy noble más allá del que sea corredor ¿no? ¿Vos qué dijo? ¿Quieres compartir el triunfo? Sí, lo quiero compartir con toda la gente que ha estado cuidando los caballos y bueno, con el público también y con mi familia, mi hijo Me imagino que muy emocionado por esta victoria ¿no? Sí, muy emocionado una alegría bárbara sí, es así Bueno, felicidades por el triunfo y bueno, que sigan los de éxito Gracias 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 Gracias